Qatar y Senegal jugarán este viernes desde las 10 horas de Argentina en el Estadio Al Tumamá por la fecha 2 de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, con arbitraje de Mateo Laos de España y Televisión de la TV Pública y DirecTV Sports. Qatar saldría con Zad Al Sheep, Pedro Miguel, Bassam Al Rawi, Boualem Kouki, Abdelkarim Hassan, Omam Ahmed, Hassan Al Aydos o Mohamed Muntari y Akram Afif. Senegal con Eduard Mendy, Jovsof Zabali, Khalidouf Koulibali, Pape Abouzize, Abdou Diallo o Ismael Jacobs, Keiko Kouyate o Pape Gueye, Nampaliz Mendy, Krepin Diata, Idrissa Gana Gueye, Ismailazar Boulaje Diya o Bambadien.